Las copias preciosas que les han gustado a la gente donde quiera que nos hemos presentado Afortunadamente ya somos adquiriendo un estilo propio en relación a la música de Colombia Precisamente hacemos hasta lo imposible por conseguir algunas copias quizás inéditas Y algunos de los temas que quiero presentarles a ustedes acá en Chihuahua Donde casi no estamos por esta zona, pero a ver que lo estamos haciendo, lo hacemos con todo corazón Y vamos a bailar jóvenes al ritmo de la música de la cubia para todos ustedes Este es uno de los temas jóvenes que quiero dedicar en particular a toda la gente solidera, amante de la cubia de Colombia Este tema los dicen y se titula, eso es, el zapato arrepancado Vamos a bailar Así de cagar en su pareja, este es uno de los temas que gustó en Guanajuato, gustó en San Luis Botoyez La gente de Celaya, Copiampera, amante de la cubia de Colombia, nos fascinó el tema del zapato arrepancado Es el chesma y los verdugos A San Garante Salona A San Garante Salona Es el chesma y los verdugos Voy con Jorge Troces Ya no más cubias rojas Ya no más que las puentes Estas son cubias gozosas Ándale Y dice Es un orgullo, se ve por venir a San Pablito Que es una redención de Dios Se esfuerzo a Pecito El Mano Branco Tufres Caduba Sebope Cabejitas Carlos Bruno Krytal 200 Vamos a volverte por un poco chiquito. Esos peguinos, cuantos rojos. Como dicen. Esos cazabacas. De parte del puder. Malay y el Caño. El Chespan. Me encanta donde quiera que se encuentre. Una música perrona. San Fabrito. El otro. Familia Rominez. Oliva Palacio. Con la vota francesa, señores. Hay que mire lo que me gusta, mira. Hay que mire lo que me gusta. Hay que yo me museo. Hay que yo me museo. Hay que yo me museo. El Chespan. Ven esa guitarrita, mira. Ya no más cumbias locas, señores. Ya se acaban francesas de los papis. Hay mucha cumbia colombiana. y en la louca. Hay que venir. Con un barco de chapulí. Con un barco de chapulí. Con un barco de chapulí. ¡Gracias! Por ahí me dicen que yo bailo juntos tiempo en aos Por ahí me dicen que yo bailo juntos tiempo en aos Tecnicamina, por ustedes a los pavas Porque no saben que tengo los zapatos despegados Porque no saben que tengo los zapatos despegados ¡Qué bonita cúpula! y por ustedes y por su concuadro esas casabellas como chingan esas casabellas andale familia Rodríguez oye ese timbre y dice sabroso gracias gracias por dejarme tu camino tu audio tan bonito en la avenida para Chavo López y su amor se lele hay también el frazo el chopper y el cúper Juan Carlos y el cúper Juan Carlos y el cúper es lo que me duece a la guitarrita mera una bubia cordonera con guitarra la chalepe es lo que me duece es la cabriancita campos y las flechitas las flechitas las flechitas y las flechitas El oso Jorge Frausto